El programa de radio que dio la vuelta por todos los medios. El programa de radio que mantiene al presidente de frente a la verdad. El programa de radio que escucha Fox. México siempre va a ser mi padre. Fox contigo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de toda la República? Nos vemos el próximo sábado. Dos años. Aún tenemos mucho que escuchar. Les invito a que tomen su teléfono y nos llamen. Aún tienes mucho que decir. Sábados, 12 del día, por las mejores estaciones. Sábados, 12 del día, por las mejores estaciones.